Montaje del eje trasero. Giramos la carrocería al revés e introducimos el eje trasero. Insertamos el tornillo y por el otro lado lo ajustaremos con su arandela y tuerca correspondiente. Montaje de la barra de dirección. Insertamos la pieza de control remoto. Giramos el vehículo del lado. Introducimos una arandela del 10 por el extremo recto de la barra de dirección. Insertaremos el extremo recto de la barra de dirección en el agujero de la carrocería. Y en el agujero del salpicadero. El otro extremo de la barra de dirección lo introduciremos por el agujero del eje delantero. Insertaremos una arandela e introduciremos un pasador que lo abriremos para que el conjunto quede bien sujeto. Para finalizar el montaje de la barra de dirección, introduciremos el tornillo en la pieza de control remoto y lo ajustaremos con su tuerca. Montaje de la roda de motrices. Introducimos un motor comprobando que la letra coincida con su correspondiente en la carrocería. Montaje de la barra de dirección. Insertamos una de las ruedas motrices y la ajustaremos con el motor. Introducimos una arandela y apretamos la torta de seguridad con la llave. No apretaremos demasiado. Repetimos la misma operación para la otra rueda motriz. Montaje de las ruedas delanteras. Insertamos una arandela. Colocamos el cojinete e introducimos la rueda. Insertamos una arandela y apretamos la torta de seguridad con la llave. Sin apretar demasiado. Repetimos la misma operación para la otra rueda delantera. Montaje de las ruedas delanteras. Montaje de las ruedas delanteras. Montaje de las ruedas delanteras.